12 horas con 44 minutos. Ahora les contamos que la Asamblea tratará de definir el día de hoy la aprobación del Cuerpo de Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Javier Ceballos está en la Asamblea y nos cuenta cómo se proyecta esta decisión legislativa. Javier, buenas tardes. La definición respecto al Cuerpo de Reformas al Código Orgánico Integral Penal, al momento el panorama es incierto ya que no se conoce si habrá o no los votos para aprobarlas. Las asambleístas de la bancada oficialista ADN son partidarios de que el texto regrese a la Comisión de Justicia para pulir el texto definitivo. Cuando lo traigan nuevamente en ocho días, ahí sí tenemos la posibilidad de votar artículo por artículo lo que quieran, pero ya un texto mucho mejor elaborado, mejorado, actualizado y obviamente con lo que la ciudadanía espera. De su lado, el bloque de legisladores independientes mocionó una votación artículo por artículo. Aquí lo que debe quedar claro es que irán en función del orden cronológico que han ido entrando las peticiones, pero en el caso práctico nosotros no va a variar. ¿Por qué? Artículo por artículo lo que se ha dicho de manera clara es que puedan y podamos tener la garantía que no exista intromisión de sectores que están interesados, que las cosas no salgan como debe estar en beneficio del país. Y ahora mismo el pleno parlamentario debate qué camino tomar. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes.